La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 12.20 La caña cascada no quebrará y la mecha que humea no apagará hasta que saque a triunfo el juicio. En este versículo de Mateo cita un extracto al profeta Isaías que presenta al siervo prometido del Señor. El evangelista señaló que Jesús era ese Mesías amoroso y misericordioso, que prefería sanar y ayudar a las personas sin los focos de la fama. Eligió no utilizar la fuerza ni la violencia contra sus oponientes. Jesús cumplió su misión con bondad, paciencia, humildad y mansedumbre, y de la misma manera nos llama a seguir sus pasos. Jesús no aplasta a las personas quebrantadas y frágil que casi ha perdido la fe y la esperanza. Independientemente de tu condición de debilidad o fracaso, Cristo no termina por destruir a quien quiere una segunda oportunidad. La actitud misericordiosa del Señor se niega a apagar una mecha humeante, es decir, no apaga el resto de luz que aún reside en un corazón quebrantado. En cambio, Dios, Hijo, quiere sanar y restaurar a los débiles, abatidos que acuden a Él. Si hoy tú te sientes así, si reconoces tu condición como alguien que se ha extraviado y caído, acude a Jesús. Él no te rechazará porque su justicia triunfa, cree y búscalo en espíritu y en verdad. Nada de lo que tú u otras personas hagan puede traer tanta satisfacción como decidirte verdaderamente por Cristo en tu corazón. Reconoce tus debilidades, fracasos y sufrimientos y entrégalo todo a Dios en oración. Busca aprender más sobre Jesús, su vida, su obra y su voluntad a través de la Sagrada Escritura. Así como Dios te trata con paciencia y bondad, sigue el ejemplo de Jesús y ama a las otras personas así, con bondad y amor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.